Bendito y alabado sea su nombre, Marcos 5.21, Gloria a Dios, Aleluya. Poderoso Dios, hay poderes Jesús, alabado y glorificado sea su nombre, Poderoso Jesús. Marcos 5.21, Gloria a Dios, Aleluya. Vamos a dar lectura del 21 al 24 y luego nos vamos a brincar al 35. ¿Estamos convenidos? Como la palabra es santa, la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Si pasando otra vez Jesús en una barca, a la orilla se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar y vino en uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Vámonos al 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrándole dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echó fuera a todos, tomando al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios, aleluya. Puede sentarse, mi amado hermano. Poderoso Jesús. Aquí vemos, hay un, el título de este pasaje, dice, La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Hay dos acontecimientos en esa historia. Gloria a Dios, aleluya. Hay dos sanidades que van a ser, dos milagros que van a pasar en ese lugar. Gloria a Dios, aleluya. Pero si recordamos, gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 3 de Marcos, gloria a Jesús, aleluya. A Jesús no le querían en las sinagogas. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho un milagro en el día de reposo. El cual a aquellas gentes no les agradaba, no les gustaba a los mariseos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, a Jesús no le querían en la sinagoga. Imagínense, y llegó el principal de una sinagoga. A rogarle a Jesús. Porque su hija estaba agonizando. Gloria a Dios, aleluya. Pero antes de que, de todo eso, bendito y alabado sea su nombre. Tenía que pasar otro milagro. A veces nosotros, gloria a Dios, aleluya, no recibimos al instante. Pero yo le puse un tema a esta palabra. Dice, no temas, cree solamente. Aleluya. No temas, cree solamente. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Poderoso Jesús. El 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, oiga. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Ella no decía salva. Ella decía salva. Gloria a Jesús, aleluya. Pero si usted se recuerda, en el libro de Levíticos 15 y 19, ahí habla de cuando la mujer tenía flujo de sangre. La mujer era destituida por siete días. Porque venía a ser inmunda. Gloria a Dios, aleluya. Y sigue diciendo del 19 hasta el 25 que el que tocase a aquella mujer era inmundo hasta la noche. Y el que se sentase o acostase, gloria a Jesús, aleluya, en su cama, era inmundo. Lavaba sus vestiduras, pero seguía siendo inmundo hasta la noche. En el versículo 25 dice, gloria a Dios, aleluya, que si aquella mujer pasaba de lo normal de su periodo, gloria a Dios, aleluya, ella seguía siendo inmunda como la primera vez. Gloria a Dios, aleluya. Ahora imagínese usted. Poderoso Jesús. Jesús, aquella mujer era inmunda, destituida de todos los humanos, de todas las personas, separada. ¿Por qué? Porque no podía estar junto a nadie. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquella mujer no podía tener contacto con nadie. Porque ya todos la conocían. Tenía 12 años de padecer de ese flujo. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquella mujer, cuando escuchó ya, cuando escuchó de Jesús, que Jesús venía. Gloria a Dios, aleluya. Aquella mujer no le importó. Me imagino que se disfrazó. O yo no sé qué hizo aquella mujer, pero ella fue a buscar. Fue a buscarlo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, bendito y alabado sea su nombre, poderoso Jesús. Y él llegó y decía. Si tan solo tocas el manto del monstruo, yo seré salva. Ella no decía, yo seré salva. Aquella mujer vino con fe. Aquella mujer sabía que estaba desahuciada. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice que había gastado todo. Y me imagino que hasta los médicos, cada vez que ella llegaba, eran inmundos. Hasta la noche. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, poderoso Jesús, bendito Jesús. Pero dice que aquella mujer se metió, yo me imagino, no dice la palabra, se metió dentro de la multitud. A ella no le importó quién venía, quién la iba a pisotear. No le importó si todos alrededor de ella iban a ser inmundos. A ella lo que le precisaba era ir y llegar. Llegar a donde estaba el maestro. Y siquiera, tan siquiera tocar el borde de su manto. Porque ella sabía y reconocía el poder que había en Jesús. Ella no estaba creyendo en nadie más que solamente en Jesús. La fe de aquella mujer se activó al escuchar que Jesús había sanado a un hombre que tenía la mano seca, a esa valla, en un día de reposo. Y también ella sabía que Jesús aún al viento, recuerda cuando iba sobre el mar. Hasta el viento había callado Jesús. Y decía, ¿quién es este que hasta los vientos le escucha? Gloria a Dios, aleluya. Aquella mujer iba decidida, aquella mujer no le importó absolutamente nada. Y se metió, yo me imagino cuando uno va a la escuela, cuando ve aquel gentío y uno va y se mete y se esquiva y se esquiva hasta llegar hasta ahí. Se cuela, se fue, pasó. Y aquella mujer pasó. Porque lo que aquella mujer quería era tocar el manto del maestro. A ella le interesaba tocar ese manto. Porque ella sabía que si ella tocaba ese manto, ella iba a ser sana. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué pasó? Gloria a Jesús, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, dice. Y enseguida, dice, porque decía, si tocaré tan solamente su manto seré salvo. Y enseguida le fue, enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios, aleluya. Aquella mujer fue sana de aquel azote. Y Jesús preguntaba a quién le tocó. Jesús sabía. Jesús ya sabía que iba a haber dos acontecimientos en ese día. Gloria a Dios, aleluya. Pero él solo preguntaba para demostrar quién era él. Para mostrarle a aquellos que no creían en él. Aquellos fariseos y aquellos sebuseos y todos los feos. Gloria a Dios, aleluya. Que bendito y alabado sea su nombre. Que le achacaban, que le despreciaban, que decían barbaridades de Jesús. Él les estaba enseñando quién era él. Poderoso Jesús. Bendito y alabado sea su nombre. Jesús, conociendo, dice, en sí mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestiduras? Pero Jesús sabía. Jesús sabía quién había sido. Pero Jesús quería demostrarle a la gente que había pasado algo extraño. Algo sobrenatural. Algo que los doctores no podían sanar. Algo que aquella mujer le dijeron que ya estaba desahuciada. Algo que hay poderes. Jesús, aleluya. Algo que tal vez a ti te han dicho que no tienes remedio. Que ya no hagas nada. Que ya no sigas. Pero el Señor te dice. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Dice que entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecha. Vino y se postró delante de él y dijo la verdad. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor le dijo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios, aleluya. Oiga esto. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Gloria a Dios, aleluya. Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Usted sabe, mi hermano, que Pedro hubiese, a mí, que Jairo hubiese tenido el milagro antes que la mujer. Le voy a decir por qué. Usted se acuerda del capítulo 2 del mismo libro de Marcos, cuando había un paralítico. Y dice que cuando Jesús regresó, aquella casa estaba llena. Y había un paralítico, gloria a Dios, aleluya. Pero habían cuatro hombres con fuerza, con fe, con ganas de que hubiera un milagro. Me imagino que aquellos hombres dijeron, Jesús no va a salir hoy de esa casa. Miren ese gentío que está ahí. Y mañana nosotros vamos a trabajar. ¿Y quién va a traer al paralítico? Eso me lo estoy inventando yo. Yo no estoy hablando. Gloria a Dios, aleluya. Y aquellos hombres, dice la palabra del Señor, que aquellos hombres llegaron y agarraron al paralítico. Aquellos cuatro hombres y los llevaron al techo. Lo bajaron por el techo, gloria a Dios, aleluya. Y lo llevaron directamente a donde estaba Jesús. Si Jairo hubiera llevado a su hija directamente cuando él llegó y se le postró delante al maestro. ¿Usted cree que no Jairo hubiese tenido el milagro primero antes que la mujer? Pero Jairo se durmió. Pero gloria a Dios, aleluya. Eso tenía que pasar para que nosotros entendamos que a veces nosotros, a veces que dice la gente, he escuchado, yo he estado orando, yo he estado ayunando. Y qué pasa, el Señor no me contesta, porque es que no me contesta a mí, gloria a Dios, aleluya. Porque de camino, cuando el Señor va, alza, quita, aliba, genda, aliba, suaya. Cuando el Señor va a hacerte un milagro, antes que tú, llegó alguien más, corrió y se metió, se metió ante de ti para él recibir el milagro tuyo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Si Jairo hubiese pensado y hubiera meditado y hubiera dicho, ¿por qué no llevo de una vez a mi hija? Está agonizando, pero la tengo que llevar. La llevo, porque en el camino Jesús la va a sanar. Pero Jairo dice que llegó ante el maestro y se postró. Jairo tenía fe, yo no he dicho que no. Jairo tenía fe, pero le faltó un poquito. Le faltó, gloria a Dios, aleluya. La mujer no se quedó en su casa y le mandó a decir con alguien, oiga, dile a Jesús que por favor ven a mi casa, porque yo no puedo salir, porque yo estoy inmunda. No, la mujer caminó, la mujer llegó y fue a buscar su milagro. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, bendito y alabado sea su nombre. Oh, alma mía, alaba Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es ir, ir a buscar. Busquemos el milagro, lleguemos ante Jesús. No importa lo que tengas que pasar, no importa cuánta multitud hay delante de ti. No importa lo que venga, no importa el problema, no importa la agonía, el agobio que tengas. Gloria a Dios, aleluya. Solo avanza, solo llega, camina y busca. Gloria a Dios, aleluya. Busca al maestro, llega ante sus pies y dile, si tan solo dio tu casa en borde de su manto. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Hay mucha gente, gloria a Dios, aleluya, que no hemos entendido, bendito Jesús, aleluya, lo que el Señor quiere hacer con nosotros, gloria a Dios, aleluya. Porque todavía pensamos, hay gente que dice, el Señor no me escucha. No, el Señor ya te escuchó. Recuerda lo que le dijo a Jairo. Él iba con Jairo. Él iba caminando con Jairo. Pero aquella mujer se le adelantó. Entonces, antes que tu milagro llegue, el Señor tiene que resolver otros más. No te desesperes porque va a llegar, gloria a Jesús, aleluya. Ese milagro va a llegar, gloria a Dios, aleluya. Ese milagro va a llegar, bendito y alabado sea su nombre. Porque se desespera, gloria a Jesús, aleluya. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Hay momentos, gloria a Dios, aleluya, que ya no podemos más, que decimos hasta aquí. Ya no puedo caminar, ya no aguanto este agobio. No sé qué está pasando, no sé por qué y a mí. Solo a mí me pasa la cosa, gloria a Dios, aleluya. Pero solo recuerda que tienes que avanzar, que tienes que caminar, gloria a Jesús, aleluya. Y llegar, bendito y alabado sea su nombre. Hay poderes, Jesús, aleluya. Oh, mi alma alaba al que vive, bendito y alabado sea su nombre. Hay poderes, Jesús, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. A Jairo le faltó, gloria a Jesús, aleluya. Le faltó quizás imaginación. O quizás un consejo, gloria a Dios, aleluya. O como dicen ahí, dos cabezas piensan mejor. Me imagino que solito él, pero aquellos eran cuatro. Aquellos pensaron llevar al paralítico. Aquellos decidieron llegar de una vez al lugar a donde estaba Jesús. Gloria a Dios, aleluya. La fe de aquellos hombres, bendito y alabado sea su nombre. Era tan grande, poderoso Jesús, que no les importó, gloria a Dios, aleluya. Cuánto tenían que subir aquel hombre. Quizás dijeron, pero no hay escaleras. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Pero vamos donde el hermano Fausto. Él tiene unas escaleras grandes. Y ahí nos subimos, gloria a Dios, aleluya. Vamos donde el hermano Pedro. Para que nos preste herramienta para poder abrir el techo. Gloria a Dios, aleluya. Aquellos hombres se decidieron ir a buscar. ¿Cómo abrir ese techo? Gloria a Dios, aleluya. Y a veces nosotros no queremos buscar las herramientas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuáles son, hermanas? El ayuno, la oración y la búsqueda. La lectura, gloria a Dios, aleluya. Eso no queremos nosotros. No queremos buscar esas herramientas para poder llegar al corazón del Maestro. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Oh, bendito Rey de gloria. Oh, santo Dios de Israel. ¿Por qué nosotros nos acomodamos? Gloria a Dios, aleluya. Y decimos, ya le pedí una vez. Ya le pedí dos veces. Ya le pedí tres veces. He ayunado tantas veces. Y no llega nada. No veo respuesta. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo por qué a mí. Gloria a Dios, aleluya. Oh, poderoso Jesús de Nazaret, recuerda que antes de ti se te cruzó alguien más. Recuerda que antes de ti alguien corrió y no le importó. Gloria a Dios, aleluya. No le importó, bendito y alabado sea su nombre lo que tú estabas pasando. Pero el Señor ya sabe. El Señor va a llegar. Solo te dice, gloria a Dios, aleluya. No temas. Cree solamente que Él va para tu casa. Él va llegando a tu casa. Él va para allá. Solo creele, gloria a Jesús, aleluya. No temas, gloria a Jesús, aleluya. Solo cree que el Señor va llegando. El Señor va cruzando por tu casa. El Señor va a llegar a vaya aquí, aleva senda. El Señor va a llegar a tu casa. El Señor va a llegar a tu casa porque te has sentido desesperado. Ya no sabes qué hacer. Tu corazón está agobiado. Tu corazón dice, ¿y ahora qué hago, Señor? Tu corazón se siente triste. Tu corazón está tan triste. Que dice, ¿qué está pasando, Señor Ramay? Shaquita, aleva senda, aleva su aire. El corazón tuyo, mujer, está destruido. Está quebrado en pedazos. Puedo sentir tu agonía. Puedo sentir lo que tú sientes, gloria a Dios, aleluya. Y sabes qué dijiste, gloria a Jesús, aleluya. Yo voy a ir a esa iglesia porque ahí hay una palabra para mí. Porque ahí me va a hablar, ay, santo, rey de gloria. Y dijiste, yo llevo a ese lugar, vaya. Yo voy a ir porque yo sé que ahí el Señor me va a hablar. Y me va a decir, no te muevas del lugar. Y no dejes a tu esposo porque estás a punto de dejarlo. Si te han quitado las ganas de seguir con esto. Y dices, ¿hasta cuándo? Yo ni aquí ni allá soy feliz. Pero dentro de tu corazón amas a ese hombre. Dentro de tu corazón tú... Estás tan enamorada de Él, poderoso Dios, que en las noches te hace falta bendito Jesús de Nazaret. Sabes, hombre, es tiempo de que afirmes tus pies. Es tiempo de que afirmes tus pies, dice el Señor. Porque dice el Maestro, te están llamando. Porque eres un instrumento en mis manos. Eres un hombre que sabe... Ay, saquiva. Eres un hombre que hace... Ay, sabaya. Que hace... Hay poder en Jesús, aleluya. Eres un hombre que sabe tocar un instrumento para adorar, alabar y glorificar el santo y bendito nombre de Jesús. Dios, ¿sabes una cosa? El policía te ha ido a buscar. Y ya tu alma se ha afligido. Y dices, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¡Corre! ¡Corre a los pies del Maestro! ¡Ve a buscar al Maestro! ¡Siga al Maestro! ¡Ve a esa magia de la agenda de la suave! Bendito y alabado sea su nombre. Hay que correr como aquella mujer. Y no importarle cómo estaba. A ella no le importaba que estaba inmunda. La palabra del Señor dice... Que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, se los limpiaría como la blanca. Que esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Que esa sangre poderosa, listo Rey de Gloria, todavía sigue fluyendo para el infierno. Todavía sigue sanando los corazones. Ese corazón triste. Ese corazón adolorido. Ese corazón que ya no se soporta. Que dice, ¿por qué? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué yo no puedo sacar lo que yo siento de mi corazón? Porque necesitas venir a los pies del Maestro. Porque el Maestro te está llamando. Tu corazón se siente agobiado. Tu corazón se siente triste. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Solo hay una solución. Y esa solución se llama Jesús. Jesús, bendito y alabado sea su nombre. Hermana Iris, ese boleto que usted perdió, ¿sabe qué era? El enemigo me la quería llevar. Porque hay mucha necesidad en su familia. Porque hay mucha gente que necesita de esas rodillas dobladas. Porque hay una hija que todavía, el matrimonio de esa hija suya está en un hilo. Y usted lo sabe, Rabay Shaquenda, Levasuaya. Poderoso Jesús, el enemigo ha querido destruirnos. Pero nosotros somos lavados y comprados a precio de sangre. Y su palabra dice, que el que avisa el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del indipotente. Bendito y alabado sea su nombre. Hay muchas cosas que están pasando, que están aconteciendo en el mundo. Pero nosotros tenemos a uno, que es más poderoso. Es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jehová, Dios, Rafa, Elohim, Shaddai. El gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. Gloria a Dios, aleluya. Oh, poderoso Jesús de Nazaret. Lo único que nos queda, gloria a Dios, aleluya. Es correr, bendito y alabado sea su nombre. Oh, alma mía, alabá Jehová. Pero Jesús dice luego que escuchó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga. No temas, cree solamente. Gloria a Dios, aleluya. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Esto me recuerda, gloria a Dios, aleluya, a Lázaro. Usted recuerda cuando Lázaro estaba enfermo y le mandaron a llamar a Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Esa enfermedad no es para muerte. Jesús le dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para que se glorificara el Padre en él. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Me imagino que Jairo quedó sin hablar. Se espantó tanto. Era la única hija que él tenía. Me imagino que aquel hombre dijo, si tan solo esa multitud no se hubiese puesto adelante, Jesús hubiese llegado antes de que mi hija falleciera. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo que Jairo no sabía era que Jesús es la vida. Bendito y alabado sea su nombre. Me imagino que Jairo estaba como Marta. Gloria a Dios, aleluya. Pensando, si tú, si tan solo no te hubieses tardado, Jesús. O Marta le dijo, si hubieses venido antes, mi hermano no hubiese muerto. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Pero, ¿qué le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho que si creyeremos, veremos su gloria? Y nosotros decimos, si creemos en Dios. Pero cuando estamos en ese proceso, cuando estamos en esas luchas, cuando pensamos que ya nada va a pasar, gloria a Dios, aleluya. Es cuando el Señor dice, no temas, cree solamente. Cree solamente. Bendito y alabado sea su nombre. Poderoso Dios. Alabado y glorificado sea su nombre. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Gloria a Dios, aleluya. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Gloria a Dios, aleluya. Hay momentos que tienes que quedarte solo. Solo, o el Señor. Saca todo aquello que no te está edificando. Todo aquello que te está estorbando, gloria a Dios, aleluya. Todo aquello que no sirve, gloria a Jesús, aleluya. Todo aquello que está burlándose del maestro, gloria a Dios, aleluya. Hay que sacarlo, hay que sacudirse los pies, sacúdate la falda, sacúdate los pantalones. Poderoso Jesús de Nazaret, y sal, saca todo aquello que se está burlando del maestro. Saca todo aquello que al Señor no le agrada de ti. Porque todavía hay cosas dentro de nosotros que al Señor no le agrada. y nosotros todavía las tenemos. No las queremos sacar. Gloria a Dios, aleluya. Saca ese acomodamiento. Quizás eso no te deja acercarte al maestro. Saca ese confort, lo que te está dejando, alejando del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Hablando yo con una hermana, decimos, pero hay que, los hombres que usó el Señor y todas las cosas, pero decimos nosotros, pero cuánto nos sufrieron a esas personas. Qué sacrificios no han hecho ellos. Ellos han pasado procesos, han sido transformados, procesados, gloria a Dios, aleluya. Y hay gente que quisiera tener todo eso de esa gente, pero no quiere hacer nada. Nadie quiere pagar el precio. Si usted quiere comer algo rico, tiene que pagar bonito. Si usted quiere algo bonito, lo tiene que pagar. Nosotros queremos un templo bonito, ¿verdad? Hay que sacar. Hay que sacar. Entonces, para poder tener eso, gloria a Dios, aleluya. Hay que pagar el precio. Como decía mi hermana, hay que desvelarnos. Hay que apartarnos un rato. Hay que dejar de comer. Hay que dejar muchas cosas. Gloria a Dios, aleluya.